Hoy nuestra vida Jim tiene un especial de parejas a propósito de que en febrero será San Valentín y obvio hay que aprovechar. Con ese motivo el gobierno y los panaderos garantizan la carne de cerdo en diciembre. Mientras tanto no se pierdan el Jim Fit 3 de Vale por 3. ¡Todos! ¡Actitud! ¡Yo! ¡Yo! ¡Bien! ¿Vio la clase de prueba? ¿Vio cómo es? Me gusta excelente. Ya usted se tiene esa... Mire, esa niña aquí, esa niña llegó aquí, del tamaño de esa pared. Yo no caminé por esa puerta. ¡Gordísima! ¡Mentira! Y mire cómo se puso... ¡En gruas me entraron! Con la clase de... En una patana me la trajeron a acostar a ella. ¿Y cómo tú rebajaste lo de atrás? ¿Eh? No, mi amor, lo que pasa... No, no, es que la están trabajando. También. Yo le tengo una gente también, un entrenador fuera que me la trabaja también. Y ella sube fotos después, y tú ves el de ella. Yo le tengo un privado a ella para que me la trabaje. ¡Ay, pero yo quiero todo! Yo quiero todo, yo me voy a inscribir en este gimnasio. Bueno, pues ya usted sabe. No, 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 lo cual, estoy de una vez la inscribimos. Déjeme, yo voy a resolver eso ahora mismo. Pues está bien, pues ya tú sabes, ya tú sabes. Yo lo que quiero es que tú comas, porque es que tú... Tú estás muy flaca y me estás dando mala imagen al gimnasio. Saludo. En el gimnasio la mujer no puede estar muy flaca. Tiene que versele grasa para justificar que la estamos trabajando. Dígame, caballero. Una pregunta. La joven que estaba aquí, que se marchó ahora mismo, quería inscribirse. Sí, sí, ella se va a inscribir, fue a buscar dinero, se inscribe y ya ella va a partirse al gimnasio. No la inscriba. ¿Incríbase? No, no la inscriba. ¿Cómo que no la inscriba? No, no, no la inscriba. Yo la voy a inscribir. Yo ando gimnasio por gimnasio, donde quiera que ella va a inscribirse, evitando que ella se inscribe en un gimnasio. ¿Pero y por qué? Es su mujer. Usted es tan celoso que no quiere que... No, 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 ni estoy celoso ni me interesa. Pero no quiero que se ponga buena. ¿Pero y por qué tú no quieres que ella se ponga buena, que se ponga roca, que se ponga interesante, firme y dura? No, ella es mi ex, pero no me interesa. Ok, si no te interesa, entonces ¿por qué ella no se puede... Mi amor, no me interesa que se ponga buena, que se dé rayito. La quiero gorda. ¿Y por qué tú la quieres gorda, Martito, egoísta? No, no es egoísta. ¿Por qué así que son tales... No, no, eso no es egoísta. Ustedes los hombres quieren que después que se dejan de la mujer, la mujer es destruida. ¿Y tú te preocupaste por mí alguna vez? ¿Te preocupaste? ¿Pensaste en mí alguna vez? Y después que uno hace su vida, por ahí quieren ustedes destruirlo. Pero usted parece una esposa. Egoísta. No, 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 quiero... Me estoy poniendo en el lugar de ella. No, no, no. Es que cuando ella vivía conmigo, ella nunca quiso hacer gimnasio. Ajá. Nunca quiso ponerse buena. Porque ustedes eran mujeres, después que la consiguen en los gimnasios, después que se casan con ellas, quieren dar comida para... Pero venga acá, usted es mi mamá, para estar... Mi hija de la vida. Todas querían pertenecer a la chicane. ¿Eh? Todas. Pero... Querían pertenecer a la chicane. Pero... Tamborera... Pero papá le dio comida. Tamborera y conguera. ¿Eh? Tamborera y conguera. Por eso que yo no como tanto. ¿Eh? No, tú no comes tanto. Pero debería, debería. Dime algo, no la vas a inscribir. ¿Cuánto que cuesta la membresía? Es que cuesta 3 mil tablas, padre. Oye, te voy a dar 10 mil para que no lo inscribas. ¿Para que no lo inscribas? 10 mil te voy a dar para que no lo inscribas. Mira, da 15, págame lo mío también. No, 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 no. O mi hija. Ya tú estás inscrita, ya tú estás en broma. Mi hija, gánate lo tuyo. No, no, no. Que tú no matas bien amor. No, 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 no. A 15. Escúchame algo. Está bien. No lo inscribas. No me la inscribas. No, está bien, está bien. Eso es lo mío, lo mío es cuarto. No importa. Ya tú sabes. Arruínala. Tú está bien, la arruino. Se fue. Bueno, pues vamos. Vamos a retomar la clase. Ey, ey, te quiero. Tiene que ser más pesa. Y tiene que ser sentadilla. Pero yo estoy haciendo... El dinero de la inscripción la trajimos. Y yo puedo que él vea como para inscribirlo a él también. No, no, no tiene ni que traerlo. Lo importante es que te vaya ahora. Vete ahora que tú estás bien. ¿Eh? Vete ahora. ¿Para dónde me voy? No, no, no. ¿Quién ha hecho la clase todavía? No, vete para otro gimnasio, de verdad. Pero es que yo quiero ahí inscribir. Pero ¿cómo es otro gimnasio? Es que ya está lleno. Pero ¿cómo usted le dice a ella a otro gimnasio? No, que está lleno. Mira, en esta clase no me caben más personas. Pero ¿cómo? Ella tiene que estar aquí. Y honestamente ella que está aquí. ¿Por qué tiene que estar aquí al gimnasio es tuyo? Porque sí. ¿Móntate a un gimnasio? Porque sí. Pero déjame decir que está vacío el gimnasio. ¿Cómo? ¿Verdad que está vacío el gimnasio? No, no está vacío, mi amor. Este gimnasio está lleno. No caben más personas, entiéndelo. Él no me quiere inscribir. No, no te quiere inscribir. Pero ¿cuál es la razón? No, que no, no la puedo inscribir. Ella tiene que estar aquí. Saludos, la gente. ¿Cómo está suena? Saludos, ¿cómo está? Como nunca lo he visto, ¿usted es el entrenador? La verdad que usted no me ha visto. Es la primera vez que usted y yo nos vemos, ¿verdad? Hola. Déjame, déjame. Sí, es la primera vez que nos vemos. No, es el que estaba aquí ahorita. Sí, es un chacho de resmoñón. Me sigue haciendo pesa, pesa, pesa. Pesa, que te pone pesa. Un placer, un placer. Gracias, gracias. ¿A qué inscriben máquinas de mujeres? Sí, sí, claro. ¿Cómo? Está inscribida la mía. Ah, pues ella sí, ¿por la mía no? ¿La mujer mía no? Bueno, 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 bueno. Es que es diferente. ¿Para lo diferente por qué? Es diferente, señor, es diferente. Escúcheme. Mire, para que me entrene a esta mujer, que quizá usted no lo sabe, la única mujer que yo he amado en mi vida. La única. Dime ver. Mire, esa es una mujer. Porque claro, claro, uno en la vida... Pero ella está insuperable. Como debe de ser. Ella no necesita gimnasio. Ella está insuperable. Tú cállate la boca. Usted como hombre sabe que en la vida a una mujer le van pegando cácara en el camino, pero siempre te toca una mujer de verdad. Tu ex fueron cácara. Sí, no, no, no. ¿Tú nunca tuviste una mujer anterior más buena que ella? No, que sirviera no. Guapo, increíble. No, cácara, cácara. O sea, pero el amor es la única que yo he amado esa. ¿A esa? A esa. ¿Tú no querías para nadie más? Yo he tenido un embullido de cácara por ahí, pero amor. O sea, de cricaje yo he tenido. Pensate. Pero mujer así, la única mujer que yo he tenido. Gabo, pero mira la pírala que está ella. Pero parece una ampalla. Mira. Una ampalla. Mira, respete. Esa es una máquina. Una enana que creció. Aquí no es un vaso de agua de casualidad. Mira, mira, mira. Estoy diciendo. Sí, porque traes un mesito atrás. Claro, y natural. Siempre me han gustado las mujeres naturales. La única que yo he amado en mi vida, pero una locura. Antes que yo tenía cácara. Cácara. Cácara, bagazo. No, esa. Mujer tú tienes ahora. Y la amo. La nueva, ¿verdad? Ella es la nueva alumnita. Esa es una nueva alumna. Pero entonces, yo creo que usted debería ponernos nosotras a la prueba. Vamos a verlo aquí, haciendo ejercicio. Porque cualquiera tiene eso hecho. Hecho. Cualquiera tiene eso hecho. Joven, una pregunta. Mi amor y mi orgánica. No se compara. Vamos a ver. No la conozco a usted, pero yo la siento a usted como con un dolín. ¿Tú no me conoces? Como afectada. ¿Y usted no la conoce a ella? Tú no me conoces, ¿verdad que no? Alejandra. Me he conocido a sus otros, pero en realidad, el amor que siento ahora. Vamos a hacer una prueba. Es lo importante. Vamos a hacer una prueba. Primero vamos a hacer la dos, el peso muerto. A calentar. Vamos, mami, dale. ¿Qué tú sabes? Peso muerto. Peso muerto. Peso muerto. De lado. De lado. De lado. De lado. De lado. Dale a cada uno una pesa y vamos a verla. Vamos a ver. Haciendo el peso. No, no. No, no. Imagínate que tienes una barra completa, corazón. Una, dos y tres. Peso muerto. Peso muerto. Peso muerto. Dale, dale. Mira, lo está ganando esta. Dale. Mira cómo se baja aquella del monito. ¿Eh? Esa chata vieja. Mira. Vamos otra vez, peso muerto. Peso muerto. Peso muerto. Peso muerto. Peso muerto. Dale, mami, que tú puedes. Dale, dale. Mira cómo se baja. Muy bien, muy bien. Mira esa gorda. Muy bien, muy bien. Pase, suelten ahí. Suelten ahí. Sentadilla ahora. Ahora sentadilla. Vamos a hacer sentadilla. Para que haga mejor sentadilla. Vamos, voy a ti, voy a ti. Perdón, tú también has sentadilla. Sí, sí. Vamos, yo no pinto nada. Para ayudarte a eso. Ponte ahí. No, no, no. Vamos a ayudarte. Es para que se note la diferencia. Ponte ahí. Vamos. Uno, dos y tres. Sentadilla, sentadilla, sentadilla. No, 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 mi amor. Venga, hasta abajo. ¿Qué? Hasta abajo. Hasta abajo. Es que tú por estar mirándome a mí, te estás descuidando de ti. Ay, ay. La envidia es mala. Y más cuando usted está gorda. Pero malas amigas. Esa obesidad. Vamos, a ver. Un, dos, tres. Bien, bien. Ok, déjeme, perdón. Me permiten, como instructor, perdón. Como instructor, las voy a corregir. ¿A qué? ¿A qué? Pero no tengo que corregir. Sí, sí, sí. No, hábrele, hábrele. Corríjame a mí. La voy a corregir. A ti te van a corregir. A ti te van a corregir. Sí, la van a corregir. ¿Cómo tú la vas a corregir a ella? Hermano. Pero hermano, corrido a la esposa suya. Corría a su mujer. A ella sí la corrido. Pero a esta yo la puedo corregir. ¿Eh? Corríjala. Usted no conoce a mi amor. Pero se ve ese, se ve mal. La está agarrando. Pero yo la voy a agarrar. Ok, nos fuimos. Vamos a ir. Vamos a ir, dale. Uno, dos y tres. Vamos a ver. Dale, mami, que tú puedes. Dale, dale, dale. Esta truquea. Y tú te fijas. Hábelo un close-up. Esta truquea. Pero ya va a ver que ella lo saca. Vamos, otra vez. Pero atiendan esto en cámara lenta. Una, dos y tres. Truquea. Mírala. Muchacha. Mírala como truquea. Yo le vi. Yo incluso le vi. ¿Eh? ¿El qué? Ella sabe bajarse. ¿Se sabe bajar? Sí, sí. Ok, se fue. Dale, dale, dale. Entonces ya. Vamos ahora a echar un pulso. Para ver cómo estamos de brazo. Ay, es que ella es buena. Ay, es que ella se dure el pulso. Vamos, vamos el pulso. Pulso, para ver si están flácidas de los brazos. ¿Flácida? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? O sea, blandita. Ay, que yo no conozco esa palabra porque estoy roca. Vamos a ver, vamos a ver. Coge allí, coge allí. Vamos a quitar esto aquí. Vamos al centro con esto. Vamos a ver. Vamos ahora a ver un pulso entre las dos. Para ver cómo están de brazo. Se fue. Dale, mami, que yo voy a ti. Dale. Cuidado. Permiso, mi amor, protege. ¿Para dónde vas? Venga para acá, señora. Doñita, venga para acá. No, soy una joven. Ok, espere. Voy a ponerlo así para que estés más cerca. Es para acá. Más del lado, para que estés más cerca. El pulso es sin mala fe, sin odio, sin vicio y sin droga. Ponte allí, ponte allí. Vamos a ver. Demonios. No fue yo. Es aquí que tú tienes que estar. No, porque es que yo quiero ver esta vaca, pero yo quiero ver esta vaca. Vaya a ver esa mujer. Pero la verdad, tú tienes que estar al lado de tu mujer. ¿Pero por aquel lado? Vaya a esa mujer, ven, esa mujer es mía. No, mi amor, yo soy la mujer de tu bique. Espérate, espérate, espérate. Cálmate, tú tienes que tener aquel. Quiero verla a los ojos, a la mía. No me importa, que me hagas bien, no. Mira la espalda. Mi amor, acuérdate, yo soy el amor de tu bique. Óigame bien, óigame bien. Mira esa gola, mira esa gola como se dobla. Profesor. Echar los glúteos hacia atrás. Echar los glúteos hacia atrás para que la fuerza, para que esa fuerza llegue aquí. La fuerza se tripe, ¿no? Ok, entonces. Yo le explico. ¡No, no! ¡Le explico yo! Yo quiero explicarlo. Usted está haciendo estómago en comida ajena. Mire, no se aproveche, no se aproveche. Entonces recuerden, la fuerza es, no me dé con sed, mi amor, la fuerza es echando esto para que ella lo oye. No, no, ella es mala, ella es mala, ella es peor. Ella sabe que tiene lo de ella, ella es peor. Ok, nos fuimos. Dale, uno, dos y tres. Se fue, pulso con él. Dale, dale, que te pones. Eso es, eso es. Música del concurso. Para, 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 para. Dale, vamos, dale. Vamos arriba, vamos arriba. Pulso, pulso, vamos arriba, vamos. Vamos, vamos, no. Se acabó. Suéltala. Suéltala. No, no, no. ¿Esto no es con ustedes? ¿Esto no es con ustedes? ¿Es con él y yo? No, no, no. ¿Cómo hacemos competencia de baile? ¿De baile? ¿Lo quieren de baile ahora? Sí. Música, competencia de baile. Las dos. A ver cuál sale mejor de las dos. Está muy contenido hoy aquí. Nos fuimos. Y suéltala. Nos fuimos. Los duro. Los duro. Los duro. ¿Para? 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 La chapeadora. Dale ahí. Enchapeo. 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 Ya, ya, ya. Ya, porque me está dando dolor en el bajo vientre. Sí, sí, tú estás más dura que yo. En tu cabeza. Pero tú estás más dura que yo. En tu mente. ¡Bien! ¿Cuál es la prueba? No, no, no. No, no, no. El dinero a la membresía. Señora, piense con esa cabeza. Piense con esa cabeza. Mi amor. Mi amor, escúchame. Ya, ya. ¿Tú tienes dinero a la tarjeta para la membresía? Claro, bueno, pero no alcanza porque subió a la cosa. ¿Para subió a la membresía? Sí, sí, subió, subió. Pues espera un momento, yo voy para el baño. Ok. ¿Vos para el dinero? Para el baño no, para allá, para el parqueo. Para el carro, para el carro. No lo turbie, eh. No le hagas tiro. Dice rápido que la joven va a pescar un resfriado. Ok, ¿conmigo? Ok, ok, ven. Ven, para que hable conmigo. Venga, amiga. ¿Qué es lo que tú estás? ¿Vas a ir a todos los gimnasios? ¿De qué usted me habla, señora? ¿Tú no sabes de qué yo te hablo? Deja de perseguirme, déjame ser feliz. Yo soy feliz con este nuevo muchacho. Y yo me estoy metiendo con su vida, señora. Tú no me dejas tranquila vivir mi vida. ¿Eh? Déjame vivir mi vida. Usted y yo estamos aquí por coincidencia. Yo no ando atrás de usted. Tú me estás boicoteando todos los gimnasios donde yo voy. Sí, te estoy boicoteando los gimnasios. ¿Y por qué? Porque no quiero que tú estés buena. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, dime? Ay, que tú me gustas todavía. ¿Todavía? Hay tantas de juego, papi. Sí, calladito, calladito. Pero es que tú nunca has tenido valor. ¿Que no, qué? Tú siempre has sido un cobarde, tú nunca has tenido valor. ¿Cobarde? Yo, por ti, lo que sea yo hago por ti. Tú no tienes valor. Valor tengo yo por ti, yo hago lo que sea. Mentiroso. A él no hay valor. ¡Pomme a prueba! ¡Démela! ¡Pomme a prueba! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Mírame a los ojos! ¡Fue ella que me dijo! ¡Mírame a los ojos! ¡Y dime que tú tienes valor! ¡Ahí está! Sí, sí. ¿Tiene valor? ¡Bótala delante de mí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bótala! ¡Ay, cómo tú la mandas a botarla así! ¡Pero delante de mí! ¡No te metes lo que no te importa! ¡No, está bien, está bien! ¡Va, leña! ¿Te da el valor? ¿Te queda algo de valor? ¡Ah, pues tiene valor! ¡Tiene valor! ¡Tiene valor! ¡Se fue! ¡Dama! ¡Le hablan! ¡El señor quiere decirle algo importante! ¡Ay, hola, mi vida! ¡Dime! ¿Estráñaste mi cuerpo monumentado? ¡Sí! ¡Ponte de frente! ¡Dime, mi amor! ¡Se rompió la magia! ¿Cuál magia? ¿La de abracadabra? No, 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 yo no puedo seguir contigo porque yo no le voy a llevar a la contraria a mi mamá por ti. ¿Qué? Mi mamá es sagrada y mi mamá no quiere saber de ti. ¿A mis suegris? No le digas suegra, por favor, que ella nunca quería saber de ti. Pero nosotros vivimos juntos, pero ¿de qué magia tú me estás hablando? Mi amor, tú y yo nos desesperamos. ¿Qué nos desesperamos? Nos desesperamos, claro. Pero nosotros vamos a tener bodas de bronce ya, muchachos. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Tenemos dos hijos y tres perritos. Papá no te acepta. ¿Y tu mamá va a vivir con nosotros? ¿Y papá no te acepta? ¿Por qué los papás y mamá no acepta? ¿Eh? Si todavía hasta muchachos tienen ya. Pero tenemos hijos y perros. Es una cosa, es un error de la vida. No, pero eres tu mujer de toda la vida. Yo voy a pirar la presidencia de la Junta de Vecinos y no aceptan que uno tenga pareja. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y a quién le prohíben tener pareja? ¿Qué? Yo compré un sonata, yo compré un sonata. ¿Y qué tiene que ver el sonata? El que compra el sonata no puede estar casado. ¿No por qué? No pague el carro. No pague. Yo lo siento, no quiero nada contigo. No quiero nada contigo. Pero tú dijiste que yo. Pero ve acá. Tú con cuchillo y pincha. ¡Changletúa! ¡Qué bueno! Porque se me estaba cayendo un pedazo ya. ¡Ah, está bien! No, tú me estás cayendo un pedazo. Estos hombres no le valen ni que la mujer te ponga así. Conseguí los cuartos de la membresía, mami. Págale a él, papi. Eh, gracias, gracias. Los cuartos de la membresía, muchas gracias. Ahí está todo, ahí está todo. Ella tiene que estar aquí en el gimnasio. ¿A qué hora que empieza la clase mañana? La clase empieza igual a la misma hora, al mediodía a las 12. ¿Al mediodía a las 12? En el salón 11 siempre. Vámonos, papi. ¿Y ella se va conmigo qué? Pues yo no acabo de votar a la mujer mía y te demostré que yo tengo valor. ¡Ay, qué bueno que tú tienes valor! Porque ese valor que tú tienes, yo no lo tengo. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero y este lío de las culebras de Jaina! ¿Y cómo esta mujer mareó tan fácil ese hombre? No se deje truquear y siga viendo Vale por 3. Pero el próximo sábado, vuelva a ver Jim King 3 de Vale por 3. ¡Ay, llámala, llámala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Gracias.